Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este taller sobre el tema términos y condiciones, una nueva forma de contratar, durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver dudas o preguntas que nos dejen por el chat o si desean alzar la mano les podemos activar el micrófono. Este taller es presentado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y apoyado por la Dirección de Postgrados de la Universidad de Icesi, la cual ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados, por favor, déjenos en el chat y con muchísimo gusto Joana estará atendiéndoles y mandándoles toda la información. Gracias a todos por conectarse el día de hoy y le damos la bienvenida a nuestro conferencista Juan Fernando Arenas, abogado, especialista en Derecho Comercial y en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Magíster en Derecho con una experiencia más o menos de cinco años en el sector privado, especialmente en categorías de Derecho Empresarial, Propiedad Intelectual y Asistencia Jurídica a Emprendimientos y Emprendimientos Digitales basados en la creación de valor para el mercado. Abogado de la Cámara de Comercio de Cali, mentor de programas de innovación tales como Apps.com, Mintic, Wise, etc. Así que bienvenido. Pues muchas gracias Daniela y bienvenidos y bienvenidas a todos. Profesor, te escuchamos. ¿No me estás escuchando ahí? No sé si sea yo, nos escriban por el chat si de pronto se escuchan. Ah, caramba. ¿Me escuchan? Eso, creo que ya te escucho. Ahí, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Bueno, perfecto. Nada, les decía que bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio, tanto por Zoom como por las redes. Entiendo que estamos también por Facebook, me corregirá Daniela. Sí, claro. Entonces, nada, quiero agradecerles por estar aquí conectados con nosotros y durante la próxima hora, bueno, 50 minutos aproximadamente, conversaremos un poco sobre lo que son los términos y condiciones y su validez aquí en Colombia para que al final tengamos un espacio para poder conversar y tener de alguna manera preguntas y poderlas resolver. ¿Listo? Habiendo dicho eso, igualmente, muy bien lo dejo Daniela, si en algún momento tienen algún tipo de duda o de pregunta, pues con el mayor de los gustos alzan la mano y podemos en ese momento resolverla. Voy a mostrar una pequeña presentación. Yo sé que dice taller, pero pues ustedes entenderán que son 26 por ahora acá y por otro lado un poco más, entonces pues es complicado. Bueno, entonces hablemos de los términos y condiciones, una nueva forma de contratar. Daniela, ¿me confirma? ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, señor, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces una nueva forma de contratar en realidad es algo un poquito cachio, un poquito como para atraparlos en el nombre, pero en realidad pues yo creo que la mayoría saben que no es una nueva forma de contratar en el sentido que hace rato existe, sino que quizá hay muchos mitos frente a la validez jurídica, no solamente los términos y condiciones como contrato entre los usuarios y la plataforma, o por supuesto la empresa detrás de la plataforma, sino también a través de qué tan viable o no viable es el consentimiento que otorgan los usuarios cuando, por ejemplo, dicen si acepto, ¿sí? O algunas páginas que dicen, por el hecho de usted estar en la página, ya acepta las condiciones de uso por parte de la plataforma. Entonces vamos a conversar un poquito de eso, cómo funciona, si digamos los términos y condiciones son un documento viable, electrónico, si funciona el tema de la aceptación o no funciona, y eso será por el día de hoy. Es un abrebocas, en realidad pues es una hora y es una conversación. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Voy a dar una breve introducción, conversaremos un poquito con un ejemplo que es Instagram, a ver cómo funciona, cuáles son las cláusulas comunes que tienen estos tipos de documentos, vamos a ver si está regulado o no está regulado el tema de los términos y condiciones en Colombia, hablaremos un poco del Crip Wrap y el Gross Wrap, que son dos formas de, de alguna manera validar el consentimiento por parte de los usuarios, veremos qué pasa con el consentimiento en la contratación por medios electrónicos, si esto tiene alguna relación con el tema de protección al consumidor, unas recomendaciones y concluimos, pues obviamente con sus preguntas. ¿Listo? Entonces, pues la primera pregunta que uno se tiene que plantear de alguna manera, si los términos y condiciones en general, no solamente de Instagram, son un documento válido conforme a la ley 57 de 1999, y yo creo que para nadie es un secreto, todos aquí hemos visto esta paginita que está en la presentación, que les dice número móvil, correo electrónico, nombre completo, nombre de usuario, contraseña, registrarte, y abajito siempre dice, al registrarte aceptan nuestras condiciones y la política de privacidad. Digamos que esto, por supuesto, no es solamente una práctica de Instagram, sino que alrededor de todas las plataformas, o digamos algún tipo de servicio web que se dan a día de hoy en nuestras vidas. Entonces, vean, en general los documentos, o más bien los términos y condiciones, simplemente trata de un documento donde están todas las condiciones del uso, o las condiciones que van a regular la relación entre el usuario y la plataforma. Entonces, ahí van a encontrar temas tan esenciales como el tema del manejo de la propiedad intelectual, cuáles son las responsabilidades del usuario frente a la plataforma, cuál es la responsabilidad de la plataforma frente al usuario, temas de pagos, temas de cancelaciones, etcétera, etcétera. En últimas es el contrato, que me gusta mucho hablarlo de eso con algunas personas que tienen emprendimientos tecnológicos, y les digo, pues vean, en última los términos y condiciones del contrato. Solamente que usted no va a firmar un contrato con cada usuario que tiene, sino que hace una clase de contrato adhesión, llamado términos y condiciones. Ahora bien, ¿Cómo se ven normalmente las condiciones de uso? Esto que están viendo ahorita en pantalla, pues lo saco directamente a las condiciones de uso de Instagram. Entonces, eso siempre dice algo como lo siguiente, que es que estas condiciones de uso rigen el uso que haces de Instagram, excepto en aquellos casos en los que indiquemos de forma expresa, que se aplican otras disposiciones en su lugar, y proporcionan información sobre el servicio de Instagram, en los términos descritos a continuación. Cuando creas una cuenta de Instagram, o usas Instagram, acepta las presentes condiciones. ¿Listo? Incluso me hablan que Instagram puede actualizar los términos cuando quiera, entre comillas. Lo único es que tiene que notificarme a mí que esos términos fueron actualizados y cuál fue la actualización que se surtió frente a esos términos. Y si yo no quiero seguir, digamos, en la plataforma o no acepto los cambios, pues puedo eliminar la cuenta. ¿Listo? Esto es un nuevo ejemplo, pero pues ya entremos en materia. Entonces, vean, la tecnología o el uso de la tecnología en la contratación no es completamente nuevo. ¿Listo? Es más, ya hace muchos años que de alguna manera está siendo utilizado por diferentes empresas, plataformas, e incluso en el sector público. ¿Y qué pasa? Pues que en últimas, la tecnología en la contratación, pues es una alternativa para manifestar la voluntad de las personas, no es nada más. ¿Sí? Y eso no significa que entonces a esos contratos tecnológicos, esos contratos que están mediados por tecnología, no les apliquen los fundamentos tradicionales de la contratación. Le aplica tal cual lo que le aplicaría un contrato tradicional. Lo único que cambia es que se hace a través de temas de tecnología. Nada más. ¿Listo? Pero es un primer mito que uno tiene que derrumbar. En realidad, todo el tema de contratación a través de medios digitales, igual sigue aplicando las mismas reglas que de alguna manera vemos en la contratación tradicional. Ahora bien, pues uno no puede hablar de eso sin hablar de la ley 527.999. Y yo no los voy a aburrir leyendo ni la ley ni leyendo las diapositivas, por supuesto, porque creo que no estamos aquí para eso. Pero sí me parece importante resaltar que en últimas el artículo 14 de esa ley, a mí sí me dice que, venga, pues son válidos todas las formas de manifestar la voluntad a través de cualquier tipo de tecnología, que me hable del tema de principio de neutralidad tecnológica. Y de alguna manera me manda al artículo 1502 del Código Civil, donde me dice, pues usted tiene que cumplir con los siguientes requisitos, que la persona sea legalmente capaz, que el consentimiento esté libre de vicios, y que el negocio de actividad sea sobre objeto y causa lícita. Yo creo que sobre el tema de que sea legalmente capaz, y sobre el tema de que el objeto sea lícito, pues no hay tanta complicación. Quizá el tema de la complicación en el tema de contratación digital, ha sido en el segundo punto que viene la diapositiva, y es cómo hago yo para recoger el consentimiento de la persona, si no está firmando algo en papel de alguna manera, sino que está haciendo a través de tecnología. Y hasta qué punto puedo estirar el chicle, por decirlo de alguna manera. Porque una cosa es que el usuario me diga en una casilla, si acepto los términos y condiciones, y otra cosa es que yo le diga, por el solo hecho de estar en la página, o por el solo hecho de navegar en la aplicación, usted ya acepta los términos y condiciones de manera tácita. Que no será lo mismo. Ahora bien, y aquí tomo una frase de Mariliana Rico Carrillo, que es una profesora en todo este tema de derecho de los negocios, y en el tema principalmente de tecnología, si ahí se venga. Los elementos esenciales del negocio jurídico, no deben modificarse cuando el contrato se perfecciona por vía electrónica, ya que se trata solo de un nuevo medio de representación de la voluntad. Esto recoge un poco la idea que les decía dos diapositivas antes, que en últimas todo sigue igual, cambias un poco el chip de la forma en la que yo manifiesto la voluntad, pero las reglas siguen de alguna manera igual. Y ustedes dirán, ¿y para qué este man está trayendo todo esto? Porque ya vamos a ver un poco cómo ha funcionado en Colombia. Esto es un poco parecido a lo de Instagram, esto lo tomó una aplicación colombiana, que es una aplicación que utiliza, no es verdad el nombre de la empresa, Supergiros. Supergiros utiliza esta aplicación y utiliza también tal cual la figura norteamericana del tema de la aceptación por clic. Entonces, no es solamente algo que vamos en plataformas, por supuesto, norteamericanas, sino que también la vemos en empresas colombianas. Entonces, respondamos a la pregunta que les hacían un principio en la agenda, y es, venga, ¿existe algún tipo de regulación específica para los términos y condiciones en Colombia? Y la respuesta, yo creo, para ser claro, es no. ¿Sí? Pues es un contrato atípico. Ahora, ustedes, más que nadie saben que los contratos atípicos, pues en Colombia no significa que sea ilegal o que no sea permitido. ¿Sí? Simplemente, pues, me da cierta flexibilidad de tipo contractual, solamente que no tiene una consagración o no están en el ordenamiento civil o comercial. Eso, por supuesto, no significa que no deba perder de vista ciertas regulaciones o textos a los cuales tiene que someterse los términos y condiciones. Entonces, ustedes van a ver que, como les dije, normalmente este tipo de documentos de términos y condiciones van muy de la mano de relaciones B2C, Business to Consumer. ¿Sí? Donde lo que estoy viendo es un tema de relación de consumo. Por lo tanto, normalmente, estos términos y condiciones sí que les va a aplicar la ley 1480-2011 relativa a la protección del consumidor. Para que lo tengan en cuenta. Ya sobre eso, haré énfasis en unos minutos. Bueno. Entonces, hablemos de las dos figuras que en realidad son del derecho anglosajón frente al tema del consentimiento y cómo se puede hacer contratos a través de términos y condiciones. O más bien, ¿cómo puedo yo, como usuario, aceptar esos términos y condiciones? Hay muchas formas, pero yo traje dos que son las más conocidas a día de hoy, que son el CripWrap y el Browswrap. Vean, el CripWrap no es más que lo que todos hemos visto que ven ahorita en pantalla que es acepto. Acepto los términos y condiciones de uso. Hay dos formas de hacerlo o digamos yo he visto principalmente dos formas de realizar este tipo de cosas. La primera es que simplemente ustedes tienen que aceptar, les aparece el hipervínculo para que ustedes como usuario vayan y lean los términos y condiciones. Es una forma. O la otra forma es que les obliga a pasar por encima por lo menos de todo el documento para que al final aparezca el tema de aceptar los términos y condiciones. Ya vamos a ver que eso tiene una razón de ser. Entonces, vean, simplemente es un mecanismo que se hace para que la persona de alguna manera manifieste su voluntad en un clic y acepte. Debo algo en el chat. Ah, me doy las preguntas de Johanna. Bueno, importante ahí. Ustedes se podrán preguntar o que me preguntan muchas veces en el área de tecnología de las empresas frente a este tema. Me dicen, listo, pero entonces, si yo voy a demandar el incumplimiento, por ejemplo, los términos y condiciones relativos al tema de propiedad intelectual, no sé, un usuario utilizó la propiedad intelectual de otro usuario o utilizó la misma propiedad intelectual de la plataforma. ¿Yo cómo hago frente a un juez? Es decir, ¿eso cómo lo llevo? Pues, vean, todo el tema de términos y condiciones en realidad deja una huella digital entre comillas. En últimas cae siempre cuando la persona dice que acepta los términos y condiciones lo hace a través de un usuario y una contraseña. Como ustedes lo vieron en el tema de Facebook o Instagram, la persona crea al usuario a través de un correo, nombre, apellido y una aceptación. Eso de alguna manera tiene que guardar una huella digital con la dirección IP, bueno, el hash no, pero más bien como el timestamp o el momento en que lo hizo y el link con ese usuario. Eso es de alguna manera lo que demuestra que efectivamente fue Juan Fernando Arenas entre comillas quien manifestó el consentimiento. Obviamente habrá formas más especializadas para hacerlo. Ahí ya podríamos hablar de temas de firma digital, pero bueno. Y ahora bien, ¿qué es el Browse Wrap? El Browse Wrap, como les digo, es que aquí si no hay ningún tipo de botón de yo acepto, sino que simplemente es algo parecido a lo que ustedes han escuchado, han leído, del aviso de privacidad o del aviso legal. ¿Sí? De es, por el solo hecho que usted está navegando en esta página acepta los términos y condiciones que puede revisar en el siguiente hipervínculo. ¿Listo? Esas son las dos formas de manifestar el consentimiento más utilizadas normalmente con el tema de plataformas o con el tema de software as a service. Ahora bien, ya vamos a ver que hay una que tiene mayor posibilidad de ser válida en un litigio que otra. Y voy a poner dos ejemplos, uno norteamericano y uno colombiano. El primer ejemplo es el de Hotmail Corporation y VanMoneyPie. Esto es un tema viejo un poco, pero fue la primera vez que de alguna manera se le dio validez a la aceptación de los términos y condiciones a través del click. Digamos que todos conocieron, o bueno, imagino que todos y todas conocieron Hotmail como servicio de correo electrónico gratuito y en el momento obviamente de crear una cuenta o crear el correo uno tenía que aceptar los términos y condiciones para el uso de ese servicio. Dentro de esos términos y condiciones está prohibido el uso para transmisión de correos no solicitados que ustedes conocen normalmente como spam. ¿Sí? VanMoneyPie que es una empresa aceptó los términos y condiciones pero utilizó el servicio Hotmail para el envío de spam con material pornográfico en ese caso. ¿Sí? En ese caso pues la corte encontró que ese Cripe Web Agreement es decir, esa aceptación por medio de click pues era perfectamente viable jurídicamente y por lo tanto VanMoneyPie aceptó las condiciones de ese servicio e incumplió con dichas condiciones que había aceptado por lo tanto le dio de alguna manera la razón a Hotmail y hubo sentencia condenatoria en contra de VanMoneyPie. Pero ahora vemos un caso más colombiano y por qué me gusta traer este, Rappi. Pues Rappi ha tenido diversas investigaciones por el tema de protección al consumidor digamos que en este caso la que traigo de la 62-205-2020 entre otras cosas era por el tema de que a los usuarios cuando digamos cancelan el servicio no les daban la posibilidad en principio de tema de que les devolvieran el dinero sino que les devolvieran Rappi Créditos. ¿Sí? Pero más allá de eso a mí lo que me interesa de esa resolución es que cuando se hace cuando se le hicieron las preguntas al apoderado de Rappi la superintendencia de industria comercio en su delegatura le hace la siguiente pregunta y le dice vean ¿cómo puede enterarse un usuario de la plataforma de todo lo que usted nos acaba de enterar? Es decir todas las condiciones todo el tema de los Rappi Créditos todo el tema de las devoluciones etcétera es decir todas las condiciones del servicio y le pregunta es decir ¿cómo funciona Rappi y dónde yo como consumidor puedo encontrar eso? Y me interesa la respuesta porque de alguna manera nos da a entender cómo funciona el tema de términos y condiciones en Colombia entonces la respuesta del representante legal en ese caso fue en en los términos y condiciones de la aplicación que se aceptan antes de hacer uso de la plataforma o sea es imposible que uno pueda inscribir o registrar a una plataforma sin aceptar los términos y condiciones que están disponibles claramente e igualmente sin aceptar la política de tratamiento de otras personas como lo exige la normativa colombiana y eso no es un misterio ahí digamos están exigidos los términos y condiciones y lo que va a reglamentar esta relación ¿cuál es el tema con Rappi? pues que ustedes ya saben que en una relación de consumo pues yo no puedo poner lo que yo quiera en ese contrato de acción llamando términos y condiciones y que simplemente el usuario lo acepte ¿listo? porque se entendía que puede haber un tema de cláusulas abusivas principalmente con lo de Rappi y las devoluciones en Rappi créditos y en dinero pero me sirve esta resolución para traer un poco que vean que efectivamente ya desde el momento cero en este tipo de casos se dice venga no la relación mía con el usuario está establecida en los términos y condiciones de uso de la plataforma ese es el contrato que celebramos el usuario yo e incluso que celebro yo con los Rappi tenderos ahora bien entonces uno se puede preguntar entonces lo que está diciendo el tallerista el profesor o como lo quieran denominar es que la validez de los términos y condiciones depende del consentimiento sí bueno entre otras cosas por supuesto pero principalmente en el tema del consentimiento y pues no quiero ustedes traerlos otra vez a clases de los primeros semestres pero pues me interesa hablar un poco de qué es el consentimiento para poder continuar y es que recuerden que en última vez la manifestación de la voluntad de las partes en un acto jurídico ¿listo? y ese consentimiento no puede haber de ningún vicio entonces uno puede hablar de dos tipos de consentimiento en este tipo de plataformas el consentimiento tácito y expreso pero antes de hablar de eso simplemente a modo de traerlo como nota al pie recuerden que el consentimiento por medio electrónico por la ley 527 pues es completamente válido jurídicamente hablando ¿listo? para como ustedes saben dar nacimiento a obligaciones modificarlas o extinguirlas ahora sí ¿qué tipos de consentimiento se pueden dar por medio electrónico normalmente y cuál es válido en nuestra legislación y cuál no tanto? pues vean el consentimiento expreso es uno de los consentimientos y es que el usuario emite a través de un soporte electrónico denomínenlo como ustedes quieran es decir denomínenlo acepto denomínenlo o que voy en una casilla lo que ustedes quieran pero el consentimiento se da o se emite a través de un soporte electrónico hay algo que soporta efectivamente esa esa intención del usuario de obligarse frente al tema de los términos y condiciones es el caso por ejemplo lo que ya vimos acá en el taller del CREWRAP ¿sí? acepta los términos y condiciones perfectamente válido en nuestra legislación el tema del consentimiento expreso ahora bien el consentimiento tácito el consentimiento tácito de alguna manera se basa en un principio que no es de derecho pero es un principio que es el que Calle otorga ¿y qué significa eso? pues que en últimas venga pues si usted vio el aviso de privacidad o vio el aviso legal de la página y usted pues siguió navegando o guardó silencio frente al tema significa que aceptó los términos y condiciones de esa plataforma en específico para el tema de datos personales que se usa mucho esto y para el tema de los términos y condiciones si le parece a Daniel en otro momento hacemos un taller solamente de temas de datos personales sobre esto que también aplica bastante este consentimiento tácito en principio para temas de relaciones B2C es decir donde aplica la ley 1480 pues no es aceptado ¿sí? porque ustedes saben que en ese tipo de relaciones con el consumidor pues la voluntad del consumidor o la aceptación tiene que ser expresa inequívoca y prohíbe cualquier tipo de disposición en la que se manifiesta o se presuma que el silencio del comprador o del usuario es el consentimiento ¿sí? entonces es una primera conclusión para temas de relaciones B2C donde aplique la ley 1480 2011 pues no podremos en ningún caso decir que se establezca un tema de consentimiento tácito ahora bien aquí viene una pregunta yo creo que estamos bien de tiempo a ver si alcanzamos a compartir así sea en el chat que me respondan si el usuario no leyó los términos y condiciones y procede al pago o la descarga o la búsqueda o hacer uso del servicio ¿el consentimiento se considera otorgado para los términos del contrato denominado términos y condiciones? ¿qué creen? es decir hizo la típica de que dijo no yo me quiero meter a Instagram yo no voy a leer todo ese montón de páginas de 60 páginas yo les acepto me dicen que pueden activar su micrófono me pueden decir por chat ¿qué opinan? claro que sí si no los leyó pues asumió digamos los términos y condiciones que le propone la plataforma o la aplicación perfecto César así es en últimas si no leyó efectivamente los términos y condiciones y le dio a aceptar pues poco puede hacer diciendo que no leyó los términos y condiciones ahora bien en temas como la protección de datos personales principalmente y también derecho al consumidor poco a poco hemos hecho baby steps hacia un tema de que yo tampoco puedo poner términos y condiciones de 90 páginas porque la gente no lo lea ¿sí? un estudio pero eso no lo hicieron aquí en Colombia sino que lo hicieron en Noruega hace un tiempo hace como dos años estableció que en promedio un usuario tenía que dedicar ocho horas para leer un documento de términos y condiciones un usuario obviamente no versado en derecho eso por supuesto pues de alguna manera representa ¿cómo decirlo? algún tipo de complicación a futuro no solamente a futuro sino también presente por ejemplo por ponerse un ejemplo hace poco la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones si no estoy mal hace unos años sacó una resolución donde establecía que los contratos por ejemplo para temas de telecomunicaciones o operación o telefonía celular tenía que ser un contrato de una página de máximo una página donde quedara claro a lo que se obligaba al usuario y las condiciones mínimas del contrato es decir que no me podían poner un contrato de 40 páginas y últimamente bajo un tema de principio de transparencia en el tema de protección de datos personales se ha ido migrando también a que esa aceptación o eso que yo estoy aceptando pues tiene que ser claro para el usuario por poner un ejemplo digamos todo el tema de la normatividad europea en tema de protección de datos personales pues ha ido migrando a eso y seguramente nosotros tomaremos bastante eso en un futuro y es que si ustedes van a una página tipo marca o algo así y ya les aparece lo de aceptar las cookies les dice qué cookies quiere aceptar y cuáles no y para qué funciones o para qué usos más bien o fines aceptan las cookies entonces seguramente los términos y condiciones pueden tener 60 páginas pero yo creo que en un futuro más que todo en relaciones con el consumidor seguramente va a haber algún tipo de restricción frente al lenguaje de los términos y condiciones y a la extensión pero por ahora igual si la persona no lee pues perfecto ahora una recomendación simplemente que ayuda al momento de cualquier tipo de litigio y es hay una buena práctica de algunas empresas es el tema de obligar a leer al usuario pues a leer igual la gente pasa rápido por ahí y le debe aceptar abajo pero vean que ahí es de alguna manera una forma de decir vea yo como plataforma hice todo lo posible es decir tanto que él tiene que pasar por encima del texto si él pasa por encima del texto y no lee pues yo definitivamente más no puedo hacer ahora una recomendación enfrente al tema lo primero es que pues siempre tienen que guardar respaldo de lo que pasó es decir tienen que guardar respaldo de la transacción entendía la transacción como la aceptación de los términos y condiciones y eso que la identidad del consumidor en caso que de un consumidor la voluntad expresa de contratar si realizó pago etcétera etcétera porque recuerden que en últimas esa es la prueba que efectivamente hubo o existió el contrato y se dio el consentimiento por parte del usuario que otra recomendación le da a uno lo que ha pasado con las diferentes sanciones que normalmente han puesto a Rappi sino a casi todas las plataformas o varias plataformas es siempre presenta los términos y condiciones de manera oportuna y de manera oportuna ¿qué significa? vean que el apoderado Rappi hacía mucho énfasis en que el usuario no podía acceder al servicio sin haber aceptado los términos y condiciones es decir que no había la más mínima posibilidad de que él pudiese navegar en la plataforma o hacer uso de los servicios a menos que hubiese hecho la autorización de los términos y condiciones o la aprobación de los términos y condiciones y la política de privacidad o el tema de tratamiento de datos personales y cuando digo términos y condiciones de manera oportuna es eso es decir tiene que ser de manera previa no posterior al uso del servicio y además también siempre tienen que estar disponibles los términos y condiciones al igual que la política de tratamiento de datos o política de privacidad para que el consumidor o el usuario los consulte cuando decida hacerlo eso es importante y la tercera recomendación que ya de alguna manera se las daba desarrollando o haciendo este taller es pues en últimas los términos y condiciones ideal que igual el usuario tenga que pasar para dar clic al final de la lectura de los términos y condiciones eso no es obligatorio si no lo hacen pues igual de alguna manera no tendrán ningún problema pero es una recomendación entonces yo hago esta pregunta ya lo que hemos visto realmente puede manifestarse el consentimiento del usuario de aceptar los términos y condiciones de Instagram y tiene mucho que ver un poquito y bueno es un poquito chistoso la imagen que está a la derecha pero tiene su razón de ser y ahí dice how you can read this there is no pictures es decir lo que está diciendo cómo puedo leer esto y no tiene ningún tipo de gráfico entonces les pregunto ¿puede manifestarse el consentimiento del usuario de aceptar los términos y condiciones de Instagram en Colombia? la respuesta debería ser sí bueno lo que hemos visto sin embargo de nuevo les digo que la recomendación más que todo por tema de protección al consumidor y por tema de protección de datos personales es que los documentos sean sencillos sean entendibles para el usuario es decir que sepa que se está obligando para que después no tengan un problema frente a la obligatoriedad de de ese documento y hacérselo exigible pues a los usuarios más bien eso a grandes rasgos frente al tema de Instagram es más si ustedes meten a Instagram yo hice el ejercicio hace poco con unos estudiantes que no eran de derecho y hicimos el ejercicio de leer los términos y condiciones de Instagram es más en algún momento el taller se planteó para esto sino que menos mal hay bastantes personas ir a leer los términos y condiciones de Instagram si ustedes leen los términos y condiciones de uso de Instagram en realidad no son difíciles de comprender es más es bastante claro que usan la información de nosotros o los datos personales nuestros para el tema de publicidad y que con eso es que sostiene Instagram que de alguna manera para la gente fue una sorpresa cuando pasó todo el tema de los diferentes películas documentales como el de el dilema de las redes y etcétera pero es supremamente claro en todo momento que es lo que están haciendo con nuestros datos entonces bueno 5 y 33 muchas gracias esto es supremamente corto Daniela para que podamos aprovechar y conversar que esto en realidad es un conversatorio más que otra cosa entonces no sé yo preferiría que o por chat o que abran el micrófono que esto a mí me gusta más es más bien es como conversado super Jack pueden actuar sus micrófonos y sus cámaras me pueden preguntar también sobre el tema de datos personales y sobre eso tienen preguntas en cuanto a este tipo de documentos una pregunta dime mira lo que pasa es que ahorita también está muy frecuente sobre también el tratamiento de datos en estas aplicaciones de préstamos porque de hecho un amigo utilizaron entrados a la protección de datos en este caso ingresaron a la aplicación y la aplicación leyó absolutamente lo que eran contactos mensajes qué aplicaciones tenían en el celular o sea prácticamente ellos violaron para mí toda la privacidad del celular pues yo lo veo de esa manera y pues él en tan solo en tan solo que creo una hora dos horas que se demoró en hacer el pago de ese préstamo le mandaron a todos incluyéndome a mí una foto de él diciendo que él es un fraude que es una entidad financiera que le toca responder a la persona que está en contacto entonces ahí estaríamos aceptando los términos y condiciones cuando damos opción a que ellos ingresen a nuestras aplicaciones ingresen a nuestros contactos ahí ya estaríamos aceptando los términos o también o porque ellos lo que la respuesta de ellos es ustedes firmaron los términos y condiciones pero pues no sé si lo estamos dando como firmado en el momento en que aceptamos esas condiciones de ingresar a las aplicaciones es una muy buena pregunta digamos que hay varias cosas lo primero es que efectivamente el tema del acceso a la lista de contactos a la fototeca o el álbum de fotos de celular etcétera pues lo das tú en el momento en que utilizas el tratamiento de datos dentro de la plataforma ahora bien eso no significa que digamos yo pueda tener acceso siendo yo la plataforma por ejemplo de los créditos o de los préstamos tener acceso a tu lista de contactos para mandarte fotos tuyas por ejemplo a Javier que fuera tu amigo ¿sí? porque es que en últimas mira que en ese momento que yo te estoy mandando una foto a vos digamos como en el caso que te pasó yo te estoy haciendo un tratamiento de los datos porque te estoy contactando ¿sí? y por más que tu amigo digamos haya autorizado el tratamiento de datos personales habría que ver con qué fines porque ese fin seguramente sale de toda la normatividad pero más allá de eso yo no puedo contactarte a vos David porque es que David vos nunca me hiciste autorización a mí para contactarte ¿sí? y acuérdate que el contacto en realidad es un tratamiento de datos personales por lo tanto ahí también estoy vulnerando el tema de la ley de protección de datos personales eso por un lado por el otro lado seguramente el tema de que yo te ponga los términos y condiciones y en la política de privacidad o en la política de tratamiento de datos que yo puedo contactar a los amigos para que te diga que sos un ladro o no etcétera pues es ilegal es decir es una cláusula abusiva eso no no se puede tampoco poner dentro de los términos y condiciones como les dije al principio de esta charla los términos y condiciones no es una carta blanca para yo poner lo que yo quiera y de alguna manera aprovechar que es un contrato de adhesión y poner un montón de cláusulas leoninas a favor solamente mío sobre ese tema esperen dentro de poco va a haber un pronunciamiento de la superintendencia de industria comercio en la delegatura de protección de datos personales porque ya pues el tema digamos saltó por los aires y más que todo con lo que pasó hace poco con ese informe que creo que hicieron el séptimo día sobre ese tipo de aplicaciones entonces se pusieron un poquito más las pilas no sé si respondí tú David sí claro pues me sirvió mucho porque pues me sirve para asesorar a mi amigo porque de hecho hace poco a una persona del conjunto donde pertenezco casi se vuelve loca porque le mandaron a todos y todos los contactos llamándola a ella y diciéndole y diciéndole entonces me preguntaron a mí y yo qué puedo hacer o sea frente a eso yo le digo no sé porque pues lo que tú me estás diciendo le termino de condiciones no es que se basa en eso tú aceptaste los términos y condiciones y sobre eso pues uno dice qué herramientas yo puedo utilizar o qué reglamenta a esas aplicaciones o qué puedo hacer para ello reportar si yo reporto directamente de la Play Store pues tú sabes que eso es un proceso mucho más largo más complicado para que puedan obviamente salir o sea o denunciar esas aplicaciones del desarrollador y todo ello no y en última lo máximo que va a pasar en el tema de la Play Store es que le dan de baja a la aplicación pero ya el daño referente al tema por ejemplo del uso de las datos personales pues ya está hecho entonces ese ejemplo que pone David antes de responder creo que hay una pregunta de Juliana me lleva a lo siguiente o al siguiente ejemplo también imagínense que por ejemplo yo creo un grupo en Facebook que se llame no sé Universidad y Ceci y yo en ese grupo vendo camisetas de la universidad y etcétera yo tengo dos opciones que incluso pueden ser paralelas yo puedo iniciar un tema de infracción de propiedad intelectual dentro de las normas comunitarias de Facebook o de Instagram para que le den de baja a ese perfil y hay unas normas comunitarias frente a ese tipo de usos y yo puedo hacer digamos las acciones que requiera dentro de Facebook o dentro de Instagram para que le den de baja y hay un procedimiento interno de Facebook para eso pero eso no obstá a que yo inicie por otro lado el tema de una infracción marcaria o infracción de temas de derechos de autor en el caso de David que vos me comentas efectivamente David a esas plataformas igual les aplica la regulación en el tema principalmente de datos personales ellos no pueden hacer eso o sea no están en completa libertad de alguna manera no pues mire que la verdad esa información fue muy vital porque pues no le puede pasar a uno y lo que tú explicaste es de Rappi incluso hubieron muchos desfalcos incluso mejor dicho que no hubo con la aplicación de Rappi que a lo último pues ya poco a poco que hasta incluso las celebridades de actores cantantes les pasó pues prácticamente lo mismo con como usted decía con esa carta en blanco que uno se supone pensaba de que quedaba así pues uno como que se acogía a lo que dicen ellos que no son términos y condiciones uno ah bueno agacha la cabeza y listo ahí quedamos entonces pues es bueno saberlo y ojalá pues hubieran más talleres de muchas más cosas porque creo que esto es lo más por encimita o superficial porque yo creo que hay algo mucho más de fondo y de trasfondo sobre estos temas ¿no? por supuesto sí es un taller de una hora pero efectivamente podríamos quedarnos conversando mucho más sobre este tema respondo a la pregunta Juliana ella pregunta que tan obligatorios que cualquier vínculo contractual contenga una cláusula de tratamiento de datos personales es obligatorio en la medida que te aplique la ley de protección de datos personales ¿sí? es decir recuerden que la ley de protección de datos personales aplica para cualquier tipo de base de datos privada o pública donde se haga tratamiento de datos personales hay unos excluidos que es por ejemplo si mi base de datos es de carácter doméstica es familiar o tengo unas fotos con amigos etcétera pues a mí no va a aplicar esa ley pero por supuesto que si yo soy un negocio soy una plataforma o tengo cualquier tipo de emprendimiento de base tecnológica pues me aplicará el tema de datos personales y por lo tanto pues si es obligatorio que haya no solamente un tema de tratamiento de datos personales sino que haya una aceptación por parte del usuario de esa política o ese tratamiento previo a su inscripción o a su registro como usuario no sé si ayuden a la verdad de contestar la pregunta que me ponga así en el chat perfecto perfecto no sé si hay más dudas vean yo recalco lo que le decía ahorita a David y es que pues por supuesto que esto es simplemente un abrebocas del tema es un abrebocas corto en 40 minutos sobre este tema pero sobre esto podríamos pues conversar absolutamente mucho más no sé si hay más preguntas creo que Angie de pronto me va a preguntar algo no, pues iba a hacer como un comentario de pronto que me parece un poco interesante respecto a lo que dijiste de pronto tenía un poco inestable el internet entonces como que tal vez me perdí un poco en pues en la charla digamos pero sí como me parecía muy interesante por ejemplo cuando creo que era David Dozano Lorenzo no sé te respondió y es que o sea si yo no leí como todo el documento de pues de política de tratamiento de datos de aceptación de términos y condiciones igual me acogía a eso y pues la respuesta es sí no, pues usted se acogió porque igual hizo uso pues uso del servicio digamos pero sí me parecía o sea muy interesante esto por ejemplo lo que comentabas no sé en qué lugar donde por ejemplo se empieza a decir bueno si va a poner como estos términos y condiciones que sea máximo en una página no me venga a colocar 60 páginas porque nadie lo va a leer entonces aunque yo al final termino aceptando eso pues porque estoy haciendo uso sí como hacer ese comentario o sea qué tan abusivo puede ser por parte del pues del proveedor del servicio digamos y eso como la configuración de como de abuso de la posición dominante ¿no? porque después de todo yo soy un consumidor pues que en los afanes del día a día y todo aunque obviamente uno no puede ignorar el derecho y la ley pero pues finalmente si nos vamos como a la práctica termina siendo un poquito abusivo digamos porque pues el derecho no es perfecto y pues aunque o sea sí como ahí en eso ¿no? entonces sí yo no creo que aquí yo he hecho el intento o sea yo he tratado de ser responsable con eso y por ejemplo cuando descargo aplicaciones o cositas así yo como que trato de leer los términos y condiciones hay unas cosas más amigables terminan siendo largas pero pues uno como que bueno las paso rápido pero hay otras que uno dice como que no madre como que o sea esto no lo leo nunca son poco amigables con el usuario entonces uno termina diciendo bueno pues me arriesgo igual lo acepto no creo que pase nada u otras veces yo de lo personal digo como que no esto no me hace tanta falta mejor no desinstalo esto no acepto nada pero pues sí termina siendo un poquito abusivo digamos esa posición tal vez no y me parece súper pertinente tu intervención Angie completamente de acuerdo con lo que estás diciendo tanto así que por ejemplo mira que en el caso que ponía de Rappi más allá de las explicaciones que daba por supuesto el equipo de abogados y el representante legal al final pues terminan sancionando a Rappi le dicen venga a mí no me interesa que en los términos y condiciones el usuario aceptado que le van a devolver en Rappi créditos eso es un tema abusivo ¿sí? él podría pedir perfectamente por tema de protección al consumidor la devolución del dinero porque es que el producto no llegó o llegó defectuoso ¿sí? entonces mira que al final si hay un tema principalmente por evitar cláusulas abusivas en ese tipo de relaciones sin embargo yo coincido contigo que deberíamos ir migrando o evolucionando a un tema donde se le exija efectivamente a las empresas más que todo en esa relación B2C que les decía que el documento más allá de que no contenga cláusulas abusivas se pueda comprender por parte del usuario ¿sí? es decir que no sea que mi intención no sea todo lo contrario es decir que mi intención no sea que no lo lea sino que lo lea y entienda que se está obligando y creo que así ya vamos a migrar quizá en un principio por tema de aceptar o de importar la regulación relativa al tema de protección de datos personales pero llegaremos también a relaciones del consumidor donde se imponga ese tema también de que efectivamente no puede ser en más de una página o en más de X páginas y que sea en lenguaje común ¿sí? es decir que cualquier persona lo pueda leer sí, sí muchas gracias eso me parece muy interesante como en X páginas pues todo en realidad es un tema muy amplio con todo el gusto no sé si hay más duda Lina dice que si hay curso de protección de datos personales que nosotros demos en este momento justamente estamos el lunes abrimos un diplomado sobre contratación en entornos digitales donde hay un módulo de protección de datos personales pero les podremos dar más información si así lo desean no sé si hay más preguntas bueno no Daniela no sé si haces el cierre lo hago yo ay listo profe ay qué pena me pregunta Lina que me repita que me repita cómo se llama el diplomado es en contratación en entornos digitales ¿listo? si quieres me pueden perdón profe yo te interrumpo si quieres me pueden escribir allí a Joana ahí en el whatsapp ella dejó el link de whatsapp y ella les brinda toda la información sobre los diplomados sobre las maestrías especializaciones que tenemos en el área perfecto ahí se ve el tema de datos personales se ve obviamente mucho más a profundidad lo que vimos hoy temas de firma digital firma electrónica contratación obviamente a través de documentos electrónicos propiedad intelectual bueno les podo un poco ¿listo? muchísimas gracias Juan Fernando por acompañarnos el día de hoy les recuerdo que este taller fue apoyado por la facultad de derechos y ciencias sociales y apoyado por la dirección de posgrados de ICESI así que les dejamos toda la información las inscripciones están abiertas y síganos en youtube y en todas las redes sociales porque esta conferencia también la pueden visualizar por allí y recuerden que van a recibir el certificado vía correo electrónico o sea gracias a todos y todas por acompañarnos y que yo también quedo muy atento a cualquier cosa que necesiten ¿vale? claro que sí profe mil gracias hasta luego hasta luego gracias